paz y bien queridos hermanos hoy la iglesia está de fiesta hoy los hijos de dios están de fiesta hoy estamos celebrando este gran acontecimiento en la vida de la iglesia la asunción de maría santísima nuestra madre es un dogma es un dogma de fe para todos los hijos de dios para todos aquellos que tienen a maría santísima como madre aquella mujer humilde sencilla frágil débil pero con un corazón fuerte para responder a la voluntad del padre hagas en mí señor según tu palabra cómo no amar a maría santísima nuestra buena madre nuestra virgen de la asunción cómo no amarla si es la madre de mi señor como dice el evangelio que cuando fue a visitarla a su prima isabel el niño saltó de alegría en el vientre de isabel quién soy yo para que me visite la madre de mi señor dirá isabel y aquí logramos escuchar este magnificat este gozo esta vida plena de maría donde proclama el amor de dios proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador cuánto misterio en maría santísima nuestra buena madre que también se nos dice que todo lo guardaba en su corazón por amor dios en la persona de maría regenera la humanidad regenera la dignidad del hombre de la mujer de los hijos de dios les devuelve la vida les devuelve ese don precioso de la maternidad como no agradecer a dios por dejarnos a maría santísima como nuestra madre que allí en la cruz hijo ea y a tu madre mujer ea y a tu hijo invoquemos a maría santísima que alivie nuestro dolor ella que está al lado de dios que ha sido elevado al cielo en cuerpo y alma toda ella nuestra virgen santa virgen desde siempre virgen antes del parto durante el parto y después del parto que gran amor de dios para con nuestra madre queridos hermanos que en este tiempo de dolor aprendamos a valorar la imagen de nuestras madres en este tiempo de llanto en este tiempo de angustia cuantas madres lloran la partida de su hijo que por esta pandemia que nos acecha a todos sin poder darle el culto cristiano sino simplemente alejados de ellos esperar la noticia que está bien o simplemente está muerto cuánto dolor que vivimos en estos momentos pero queridos hermanos no podemos paralizarnos en nuestra vida no podemos paralizarnos en nuestra lucha de todos los días que maría santísima nos enseña a luchar a caminar a seguir mirando la vida con esperanza ella que acompañaba a su hijo camino a la cruz que desde lejos quizás también con mucha resignación y aceptando la voluntad de dios simplemente a lo lejos ve a su hijo cargar la cruz ella con un corazón adolorido angustiado desconsolado pero ella sigue ella camina junto a su hijo hasta los pies en la cruz y contempla a su hijo muerto en esa cruz que por nosotros cargó pero es allí precisamente queridos hermanos cuando comienza el itinerario de los hijos de dios como maría santísima en medio del dolor contempla a su hijo crucificado nosotros también como maría que podamos contemplar a cristo crucificado pero teniendo esa esperanza que se cumplirá lo que el maestro nos ha enseñado que al tercer día resucitará y tendremos vida plena porque él nos quiere a su lado así como llevó a su madre y que hoy goza de esa alegría en el cielo maría santísima nuestra asunción nuestra virgencita madre como no amarla como no ver la figura de una madre que llora que sufre que se angustia que maría santísima mis queridos hermanos sea hoy precisamente ese referente en nuestra vida cristiana para no perder la esperanza para no perder el entusiasmo de seguir viviendo para no perder esta alegría de ser hijos de dios ella que con tanto temor responde al mensaje de dios que su hijo será grande y camina confiando en esas palabras que nosotros podamos seguir respondiendo a dios en estos tiempos de dolor que podamos seguir diciendo señor gracias por la vida gracias por mi madre gracias por mi hijo gracias por mi esposo gracias por mi familia gracias por amarme pero ayúdame dame fortaleza consuélame necesito de ti mi señor maría santísima también llora a mí sufre el día de hoy al ver a tantos hijos que pierden a un ser amado mis queridos hermanos no les quiero cansar simplemente les pido que sigamos mirando a maría más santísima nuestra buena madre como aquella mujer de fe como aquella mujer de esperanza como aquella mujer que simplemente se deja guiar por el espíritu de dios y tiene palabras de ánimo el día de hoy para sus hijos y que nosotros también podamos decir quien soy yo para que me visite la madre de mi señor paz y bien a cada uno de ustedes y que el señor los bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ¡Suscríbete al canal!